Bueno, con mucho cariño se la vamos a llorar, aquí estamos ¿Qué dice? 1, 2, 3, 4 Tenía pena que un diecinueve años no sufrí José Pérez Tenía un primo lejano Que de moja no se fue Al poco tiempo le pide de grama Diciéndome un pronto voce Fue su trabajo, me había incondidado Piscando algo doy como él Y se fue Ahogando el diento en el adiós con su mujer Se fue Sin saber Que desde el viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llego a la frontera Con fin y sentir visto Eres el poñero más afamado Llegas tú En la región Le dijo Pepe Hoy es tal de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada de infieles En una vieja estación En la región Crecí de inocente Si pagaban su cuota Y entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos me quiero En el interior De un cabor Y sin dudarlo Y sin dudarlo Y sin dudarlo ¿Ven por hacer? Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya no ya no pudieron ser Nadie escuchó Aquellos gritos de auxilio y la muerte no quiso ser Y uno por uno se fueron falliendo y así falleció el vuelo ser Y se fue, y se fue a cruzar el cielo Con sus ansias de crecer se fue Sin saber que ya su esposa un hijo suñido iba a tener Pobre poder Así termina mi historia Lo que vamos a contar Y otro paisano que arriesga la vida Que hoy no puedo ir a llegar De aquel coseque mil sueños de vivir en tuya So Jamás volverás So Para ustedes, colorado Você perdeu con la ciudad